este es el práctico que vamos a hacer hoy día ¿alguien le puede pasar la puerta al grupo? ¿ya lo transfirieron? solamente quiero que transcribas lo que es categoría para sacar lo que es la infamilma ¿sabes? 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 ¿Ya estamos? Colocaron categoría número de llamadas escriban no solamente esas preguntas porque de esas preguntas es lo que vamos a hacer ahorita con la función que dimos ayer ¿Qué función dimos ayer? Gracias por ver el video ¿Ya estamos? Ok, ahora solamente quiero que coquen categoría ¿Ya? Para calcular lo que es tarifa mínima Se van a fijar que para la tarifa mínima va a depender de acuerdo a la categoría ¿Cuándo va a costar la tarifa de categoría A? 7 160 167 120 Mais 20 164 ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no no Gracias. 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 Seleccionamos en la columna de MyBeyer. Todos. Ponen atención acá. El día de ayer hicimos con la función así. Con sí. Le dijimos sí. Por ejemplo, si el código, si C6 es igual a 1001, ¿qué iba a ser? Por ejemplo, decía uno grande, ¿no? En el caso contrario, este sí es la función sí simple. ¿Ya? La que vamos a ver hoy día es sí anidado. ¿Qué significa? Que cuando una vez que termine lo que es la condición, el caso verdadero, en vez de ponerle caso falso, otro sí. Por eso se llama sí anidado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos acá a tarifa mínima. Le vamos a dar un clic. Enter 9. Vamos a irnos al botón de insertar fórmulas. Fíjense bien que lo vamos a hacer de otra manera. Ya no lo vamos a poner de manera manual. Vamos a hacer que Excel automáticamente calcule. ¿Ya? Entonces, le vamos a dar clic al botón de insertar función, que es el fx que está acá arriba, ¿no? Allá, ya le digo. Sí, aquí, al fx. ¿Sí? Y aparece este cuadro donde dice insertar función. La función que vamos a utilizar se llama la función sí. Entonces, ahí le damos subir a la función sí. Y le damos aceptar. ¿Ya? ¿Ya? Estos. Va a girar un poco. Aquí. Ahí. Muy bien. ¿Ya? Fíjense bien. Acá, lo primero que dice, pregunta lógica. ¿Qué es lo que va a preguntar primero? Le vamos a decir, si D9, perdón, si C9, le vamos a dar acá un clic. Depende qué dice en la celda C9. ¿Ya? Primera pregunta, C9, le voy a decir. Si C9 es igual a la letra A, esa va a ser la primera pregunta. Entonces, póngale C9 igual, y entre comillas, la letra A. Si C9 es igual a 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 la letra A. ¿Ya estamos? ¿Qué va a ser si es A? El caso, ¿verdad? Aquí donde dice caso, ¿verdad? ¿Qué dijimos que va a ser el resultado? Para todos los que son categoría A, ¿cuánto tiene que haber el resultado? ¿Qué magistróleos vamos a subir? ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el resultado? 180 dice, ¿no? ¿O cuánto dice ahí el valor? 180. Entonces ponemos 180. Entonces fíjense bien, aquí en la barra de fórmulas ya le va escribiendo cómo va yendo la fórmula. Entonces dice, si C9 comparamos si categoría es igual a A, ¿qué va a ser si es A? Lo que dice aquí en esta casilla, resultado 180. ¿Sí? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si no dice A? ¿Ya? Vamos a decir, ¿qué pasa si no dice A y dice B? Entonces vamos a la opción que dice valor sí falso. Fíjense bien. Tengo que abrir otro criterio. Tengo que abrir otras condiciones de prueba lógica y de valor verdadero. ¿Sí? O sea, tiene que estar otra vez esto vacío. ¿Cómo hago para que salga vacío? Vamos a irnos acá. Se van a fijar que en el indicador acá de nombre de la celda le dice que está situado en D9. Por eso es que sale aquí D9. ¿Alguien más le sale otra referencia? ¿Cuánto le salió? ¿C9? Ya. No hay problema si le sale C9. ¿Ya? C9 significa que le está calculando D. de la celda de la referencia, ¿no? Entonces nos vamos a situar ahí encima y van a ver que va a cambiar ese indicador de celda por la frase que dice sí. ¿Ya? Entonces nos situamos encima y dice sí. ¿No? Le damos un clic donde dice sí. Y vean que todas las casillas se volvieron vacías. ¿Sí? ¿Apareció vacío? Acá en la barra de fórmulas le va a indicar en la barra de fórmulas ¿Ya? Le va a indicar que ha abierto otro sí. ¿No? Está abriendo otro condicionante. Por eso se lo llama sí anidado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Le volvemos a preguntar ¿Qué pasa si en C9, otra vez, pregunta de prueba lógica, C9, le damos un clic, ¿es igual a la letra B? Compárenlo si es igual a la letra B. ¿Qué? Entre comillas, porque es texto. Damos comillas. ¿Qué va a hacer si dice B en C9? ¿Cuál va a ser el resultado? Acá le damos un clic. ¿Cuánto es el resultado? 160. Ese va a ser el resultado si dice B. Caso contrario, valor sí, falso. Lo vamos a ir. ¿Ya? Valor sí, falso. Otra vez, bien. Tengo que situarme otra vez aquí en la casilla. Valor sí, falso. ¿Sí? Para hacer otra condicionante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a dónde. Acá arriba. ¿Ya? ¿Dónde está el indicador de celda? Y vea que cambia por la frase sí. Otra vez. Le damos un clic encima. Y vea que en la barra de fórmulas se abrió otro sí. ¿No? Se ha abierto otro sí. ¿Cuántos sí estoy abriendo? Uno, dos, tres y tres. Le estoy haciendo tres condicionantes. Que si encuentra A va a dar un resultado. Pero si no encuentra A, que busque la letra B. Si encuentra B, va a dar el resultado de 160. Ahora, si busca, ¿qué cosa? ¿Qué letra va a buscar? Si encuentra acá en categoría, otra vez, la misma casilla. ¿Por qué la misma casilla? Porque cuando usted lo copie para abajo, todo va a ir a buscar en C10. ¿Es C10 es A? No. ¿C10 es B? No. ¿C10 es C? ¿Cuál va a ser el resultado? Entonces aquí le decimos C9 es igual. Compárenlo. Si es igual. Luego comparamos. Si es igual a la letra C. el resultado de valor verdadero va a ser ¿Ciento cuánto? 120. 120. Ya. Ahora, si no encuentra A, no encuentra B, no encuentra C, ¿qué va a ser si no encuentra ninguna de esas letras? ¿Ya? Si no encontró A, si no encontró B, y si no encontró C. ¿Qué va a ser? C. O sea, acá le decimos, en la última casilla, valor si falso 0. Y le damos Enter o Aceptar. Y vea que automáticamente salió 180. Cosa que si el usuario, venga acá en C9, a ver, escriba B, la letra B larga, Enter, ya, automáticamente cambia el resultado de acá. Si yo le pongo C aquí en categoría, escriba C, Enter, 120. Pero si le pongo la letra E, E de enano, Enter, no hay esa categoría, por eso la C, ¿Sí? Vuelvo a colocar la A mayúscula, ¿Qué tal? Cópiala la fórmula para abajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Salió? ¿Los que están en Zoom, cómo vamos? Carrible, ¿no? Ya. Vamos a hacer las llamadas extras. Las llamadas extras se dice que tiene llamadas libres, 80 llamadas libres que el usuario puede hacer. Después de 80 ya son llamadas extras. O sea, que si yo hago, por ejemplo, acá una operación para llamadas extras, aquí en el F9, ponemos más por delante y le digo número de llamadas, o sea, 150, le resto 80, menos 80, no, 80, el enter, me va a calcular que las llamadas extras que hizo son 70. ¿Sí? Ya. Para fijarse bien acá, para que la entiendan. Entonces, si yo esta forma la copio para abajo, me va a salir el siguiente resultado mal. ¿Por qué? Porque me va a salir con negativo. ¿Ya? Y me tiene que decir que aquí, por ejemplo, en 26, en 36, que no hizo llamadas extras. Entonces, tiene que dar 0 el resultado. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Lo que tengo que hacerle a Excel es, primero, indicarle que haga una condición. ¿Cuál es la condición? Que si las llamadas que hizo el usuario, el cliente, pasaron de 80 llamadas. ¿No? ¿No? Entonces, le tengo que decir, si el número de llamadas, si el número de llamadas son mayores que 80. ¿Qué va a ser si son mayores que 80? Que recién, el número de llamadas se reste menos 80. ¿Pero qué pasa si 26 es mayor que 80? No. Tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula que tenemos que hacer ahí. Entonces, ¿vamos a suprimir de él? No. ¿Se debe suprimir? Siguiente. Miren este. Vamos a hacerle. Párquelo todo. Márquelo todo de que lo borra. Y ya. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo con el asistente para las fórmulas. ¿Cuál es el botón para insertar función? El fx, arriba y aparece este cuadro. ¿Cierto? ¿Cierto? En el cuadro voy a utilizar la función 5. ¿Ya? Le damos a acertar. ¿Ya? Y me dice, ¿cuál va a ser la pregunta lógica? Primero, que si E9, que 9 es mayor que 80. ¿Y qué es E9? Número de llamadas. ¿Sí? ¿Ya? Si el número de llamadas es mayor que 80. ¿Obrado? Número de llamadas. ¿Signo mayor? Con chip. ¿Qué es el total adicto? Mayor que 80. ¿Ya? ¿Qué va a ser si 150? Si 150 es mayor que 80. ¿Qué tiene que hacer? Acá abajo. El implico. Otra vez. Que 150 se reste menos 80. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser? E9 menos 80. ¿Y qué es E9? El número de llamadas. Entonces, que el número de llamadas se reste menos 80. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el otro 26, 26 es mayor que 80? No. ¿Qué tiene que dar? Caso falso acá abajo. Póngale ahí. Certo. ¿No? Entonces, fíjense bien. Acá la fórmula. Ya la fórmula automáticamente está dada. Aquí. Esta es la fórmula. ¿Ya? Si el número de llamadas es mayor que 80, que el número de llamadas se reste menos 80. Caso contrario, cero. ¿Qué tal? Ahora vamos a ir avanzando. Está bien. Ahora bien. Donde es el valor más de 80, hace la resta. Pero, donde es 26, fíjense bien, hace rato en 26 salía con un signo negativo el resultado. ¿Verdad? En cambio, ahorita ya lo toma como valor cero. ¿Por qué? Porque ese valor no hizo más de 80 llamadas. O sea, no tiene llamada. O sea, no hay por qué cobrarle un extra a esa persona. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Pago extras. ¿Qué dice el pago extras? Ahí en la fotocopia. Ya. Llamadas extras. No se ponga más por delante. Ahí no dice sí la llamada o sí el nombre. Nada de eso. Simplemente dice, multiplique las llamadas extras. En el caso de acá, 70. Multiplique los 70. ¿Por cuánto? Es el ejemplo. Por, ¿por cuánto dice ahí? Ya, por 1,50. Enter. Más ese, el separador de decimales. Es. ¿Qué es el total apagado? ¿Qué es el total apagado? ¿Qué es el total apagado? ¿Qué dice ahí en total apagado? Tarifa mínima más power. Ya. Entonces ponemos más por delante. Tarifa mínima más el power. Tarifa mínima más el poder. 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 ¿Salió? Fíjense bien que le dice en la parte de total, apagar, abajo tienen que cuadrar, todo lo tienen que salir, el mismo resultado. ¿Cuánto dice ahí? ¿Se tocó bien? Ya. Para descuento. ¿Qué dice el descuento? Esto minimicero. Venga acá, ahí, la rayita. Ahí, ok. ¿Qué dice el descuento? ¿Cómo hay que calcularlo? Léanlo, porque si no lo leen, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a calcularlo? ¿Qué dice el descuento? ¿Qué decir, descuento? ¿Cómo hay que calcularlo? A ver, lo que están en el Zoom. Mariana. Lía. Alejandra. ¿Quién más está? Ah, no, son esas tres nada más, ¿no? ¿Es el delirio? Sí, ¿no? Ya. Lía. ¿Sí? Lía, ¿qué dice para calcular el descuento? ¿Cómo hay que calcularlo? Si el cliente hizo más de doscientas llamadas, el ocho por ciento del total pago. Ya. Solamente a los clientes se les va a hacer un descuento. ¿De cuánto? Ocho por ciento. ¿A quiénes lo hicieron más de cuántas llamadas? Más de doscientas. Doscientas. Más de doscientas llamadas. Por ejemplo, este que tiene doscientos veintiséis, tiene descuento. Pero este de ciento cincuenta, no tiene descuento. ¿Sí? Y para que usted esté revisando cuántas llamadas hizo, ahorita, por ejemplo, son diez, once. Pero vamos a suponer la empresa, Tego, ¿cuántos socios tienen? ¿Cuántos números? Para estar revisando uno por uno, a ver cuántas llamadas hizo más de doscientas llamadas, a ver el descuento. ¿Cuánto? Para estar uno por uno. Para estar uno por uno. Entonces, por eso es que se utiliza esta fórmula. Para hacerle criterio. Primero, ¿cuál va a ser el criterio? Preguntarle a Excel si E9 son mayores que G de doscientos. Vamos a dar columna y vamos a insertar la función y le vamos a decir. Primera pregunta, ¿I9 es mayor que doscientos? Entonces le decimos con la función sí, aceptar. Prueba lógica. ¿Cuál va a ser la pregunta? Aquí, para la prueba lógica. Seleccionamos, ¿dónde está el número de llamadas? Entonces aquí era E9, ¿no? Entonces le decimos, si E9, ¿qué va a ser el E9? Si pasó de doscientas llamadas. ¿Ya? Entonces, sí son más de doscientas llamadas. O sea, le digo, sí, E9 es mayor que doscientos. ¿Qué va a ser si es mayor que doscientos? No le pone el puntito abajo. ¿Ya? Abajo. ¿Qué dice que va a ser? Va a tener que cosar. Descuento. ¿De dónde? El total de pago. Entonces, total pago multiplicado por ocho por ciento. ¿No? Este es el número de llamadas. ¿No? Entonces, si el número de llamadas es mayor que doscientos, el total pago. ¿Dónde está el total pago? Acá no le puso. H9. ¿Ya? Entonces, total pago. Multiplique por ocho por ciento. ¿Los demás van a tener descuento? No. No. Entonces, ¿qué voy a poner aquí en el azucar? Cero. Que no tiene descuento. Solo si E9 es mayor que doscientos. Aceptar le damos. Y debe que acá le salió cero. Pero si usted pone aquí el número de llamadas doscientos uno. Ponga a ver. Dos, cero, uno. Enter. Ya tiene descuento. ¿No? ¿O? Vuelva a poner. ¿Cuánto era? Ciento cincuenta. Uno. Cinco. ¿No? ¿Ciento veinte? ¿Ciento veinte era? Sí, eso. Ciento cincuenta. Tengo. Ya. Como ciento cincuenta no es mayor que doscientos, por eso no tiene descuento. Póquialo para abajo. Y donde el valor del número de llamadas, por ejemplo, son tres los que tienen que tener descuento. ¿Por qué? Porque entre 226, 248 y 366. Son los tres que tienen descuento. ¿Por qué? Porque hicieron más de doscientas llamadas. ¿Sí? ¿Qué dice el total a pagar? ¿Qué dice el total a pagar? Alejandra. ¿Está despierta o está durmiendo? ¿Está despierta o está durmiendo? ¿Qué dice Elisa? ¿Qué dice el total a pagar al mes? ¿Cómo calculamos? ¿Total pago menos descuento? Ya, entonces ¿cómo calculamos? Más por delante, hacemos la operación. ¿Qué dice Elisa? ¿Qué dice Elisa? Copiamos para abajo. Fijarse bien, el enter. Lo copiamos. Ahí un ratito. Fíjense bien, lo tengo así seleccionado. Voy al botón de autosuma, arriba. Denle clic, autosuma, directo encima, ahí. Y vean que ya salió el resultado. Tiene que cuadrar todo. Tiene que salirle 2.976 con 70 centavos. Está en la fotocopia el resultado. ¿El cuadro o no? ¿Qué pasó? Un gráfico de nombre y total a pagar al mes. Y eso sería todo, jóvenes. ¿No es cierto? Así de fácil. Ya insertaron en el gráfico. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Cómo ensentamos el gráfico? No, jamás Continuemos, dale Ya, primero Marcamos los nombres de Los clientes Pero, ahí tiene nombre Para la primera Presione control Y va a marcar Es de 285 hasta 560 Vamos a insertar Busco el gráfico Busco el de 3D Lo tenemos Y acá le cambio Como quiero Dependiendo ¿Sí? ¿Ya? Póngalo que esté con los porcentajes Que tenga más pequeño De todo lo demás Le ponemos los bordes Los sofreados Lograba ir Recién Poder venir ¿No? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.